¡Alarma! ¡Alarma! El ritmo fatal ¡Alarma! La bomba ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Pat. Gracias. 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 It's a pass. Woo. Fucking grip. Haha. Yeah. Nice, dude. Nice. Thanks. yeah thank you do you want a pass yeah yeah let's go thanks thanks i'm not a good climber but yep go 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.